Bueno, y por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asegura que los médicos no tendrán ningún argumento para movilizarse en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria. Las organizaciones sociales, tras la reunión con el primer mandatario Luis Arce, dieron un plazo de 24 horas para la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, mientras los médicos mantienen su advertencia de ir al paro ya que cuestionan la misma. Sobre todos los derechos está el derecho a la vida. Ningún derecho se puede imponer sobre el derecho a la vida. Entonces, lo que queremos es que los médicos actúen. En ninguna parte del mundo yo no conozco que médicos paren definitivamente en un momento tan delicado como este que vive en nuestro país. Entonces, totalmente fuera de lugar. Bueno, aquellos sectores que no están de acuerdo con la Ley de Emergencia Sanitaria, pues, entonces que pare sus clínicas privadas y trabajen y que funcione. El partido de gobierno en la Asamblea Legislativa da por cerrado el tema porque ya modificaron la ley tras un acuerdo entre el gobierno y los médicos la pasada semana. La oposición reiteró que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar la misma porque denuncian que habrían artículos inconstitucionales. Además, acusan al MAS de tener un cálculo electoral. Y como va a perder alcaldías y gobernaciones y como la pandemia no sabemos cuándo va a terminar y el gobierno puede alargar esta situación de emergencia mediante decreto, ¿no es cierto? Entonces, lo que hará será amarrar de pies y manos a alcaldías y gobernaciones. El sector de salud en el Beni está en desacuerdo con la Ley de Emergencia Sanitaria. Y este artículo creo que debería ser eliminado de esa ley. El presidente debe pensar y que antes de promulgar deberían eliminar ese artículo que es donde a nosotros nos quieren acallar la voz. Pero bueno, pues si nosotros tenemos que ir presos por una movilización, para eso estamos. Yo creo que las bases nos han elegido para asumir su defensa y nosotros vamos a salir a las calles si es que no se cumple con lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Si nos cumplen las autoridades, nosotros bienvenidos y creo que más bien las autoridades deben trabajar en coordinación con sus trabajadores para llevar a ser una buena gestión. Pero si no cumplen, bueno, ahí nosotros vamos a estar. Y no vemos cuál es el motivo de agregar un artículo para poder prohibir las movilizaciones. Nosotros como sector salud estamos en desacuerdo. Nosotros como sector salud estamos en desacuerdo.